La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, no me sorprende sospechar, terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta de este juego y me da por él Después fue tarde, no podía ya volver a ver Y te quería cada día más y más Tú con él, aún recuerdo el romance que tuviste conmigo Tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él, todo con fuego estuviste conmigo Tú con él, tú con él